Muy buenas a todos, bienvenidos a la Europa Universo 6.4 Y ya hay sonidos, si señor, por fin, no se que le he pasado en el anterior capitulo, pero no se que, se fue, no se, los efectos como Ahí, eso, pues no estaban Y mirad esto, muy interesante Me aceptan una alianza, ahora que los he convertido a la fuerza, pues nada, parece que no les parece mala idea Y bien, yo no puedo declarar guerras por aquí, por el momento, ya lo sabéis Así que vamos a fijarnos tipo Moldavia Está liado con gente que no tengo ni puñetera idea de quienes son También me aceptaría una alianza, pero esto que es Y los que si que molan, si que me aceptan Un momento Esto si mejoro y me pongo en positivo, aceptan, what the fuck Que pro, ¿no? Y están lo suficientemente lejos, eso me gusta Esto es igual, si lo pongo en positivo, aceptaría una alianza Esto es más del mismo, joder, pero esto que es Ahora me quieren todos Vamos a mejorar las relaciones con Francia Y con el Imperio Otomano más adelante Que el Imperio Otomano lo veo muy mal y tampoco lo quiero ver tan mal Y vamos a dar la play Eh, ah, fijo La guerra con Moldavia, que se me olvidaba Vamos a llevar a estos Tira para acá Bueno, vamos a empezarla ya, ¿no? Total Tottería Oh, venga, hombre Ah, falta nada Falta nada Vamos, progresa, maldita sea Voy a construir la embajada esta Que necesito, ¿veis? Para estos momentos es cuando te acuerdas, ¿no? De que te molaría tener una embajada Y no la tienes Y esto es lo que no mola No quiero tener que volver a acordarme Quiero simplemente tener un puñetero diplomático más Así que vamos a darle caña Bien, no va a tardar demasiado Eh, aprovecho para construir algo Mmm, mualles Nada, mucho, ya lo sé, pero bueno Poder comercial local Usa poder diplomático, por eso no me importa Tengo que aumentar la estabilidad Ahora lo hago Vamos a ver Estability Maldita estabilidad Como la odio Señor, señor Bueno, empezamos Oh, venga No le puede faltar demasiado No, no le falta demasiado ¡Coño! Ah, no, vale Cherson Cherson Podría declararte la guerra a ti también Así conjuntamente Y coger Cherson Antes de que lo coja otro Porque a este paso Me vais a joder Cherson Y yo quiero Cherson Más hacia el este Más hacia el este Tampoco me quiero ir Bueno, a ver Creo que ya lo dejé claro en su momento Kiev Cherkasi Zaporizhia Y Cherson Esto sería Mi frontera Y luego por aquí Pues Wenden Lo quiero así Porque queda feo ahí Riga, no sé Parece un puto grano en el este Por eso me interesa El problema de Ucrania Es que si quiero Kiev Necesito Chernigobo Y si cojo Chernigobo Voy a pensar Uy, esto queda muy feo Voy a tener que coger este territorio Y este territorio Y entonces digo Uf, no queda muy bonito del todo Así que tendré que coger también este territorio Y luego este territorio Y luego este territorio Y así sucesivamente Ya me entendéis A ver La unión evangélica Uy, ya empezamos mal A ver Os leo El Sacro Imperio Romano Tenía un frágil Equilibrio Dividido En 10 estados mayores Y cerca de 400 estados menores Y principados Espacio Así como dos religiones Enfrentadas El poder del emperador Está bastante limitado A sus dominios directos Y el comportamiento Errático Y Tendría que ser E Inconsistente De algunos de ellos Como Rudolf II Incrementa What? Bueno, eso En 1608 La ciudad protestante De Donagur Algo así Negó a los católicos El derecho de Practicar De practicar Su culto Y fue prohibido En el imperio Como Reacción Muchos de los estados Germanos protestantes Formaron La unión evangélica Por defender su libertad Eh Serán cabrones Claro que sí Soy el defensor De la fe Protestante ¿Cómo no me voy a unir? Maldita sea Hablando de Fe protestante Tú Convierte Ahora me han enfadado Ahora va a haber hostias Uh Esto no mola Cinco años Menos 20% Eso es mucho Por el diplomático Uf También es mucho Venga va Dinero Que es de lo que mejor estamos Y Hablando de dinero Bueno no Esto Mejoremos Y esto ¿Cuánto me costa? Venga va Muy bien Mejoramos unidades Y todo Genial A ver Caballería de carga Buena caballería Sí señor Cañón ligero Cañón de cuero Bien 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 Esto A mitad Está perfectamente Buenas relaciones De buenos imperios O sea Que va a haber hostias Con el palatinado Y con toda esta gente Hasta que los acabe convirtiendo Vale Pues nada Hostias habrá Oh tío Claro Es que un Es católico también Hostias habrá Maldita sea Lo que me gustaba de un Es que gracias a ellos No tenía que molestarme Ahora les tendré que conquistar Para hacerlos Vasallos o algo por el estilo Pero a mi lo que me interesa Ahora mismo Es Poder Tener Línea de costa En el mar negro Para ir de vacaciones Y todo ese tema Vamos 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 Vuelve Diplomatico Gracias Tampoco es que necesita Gran Bretaña Solo por comprobar Bueno ya me encargaré Luego del oeste Ahora quiero estos territorios Y punto Quizá haga vasalla En Moldavia Puede que No esté del todo Nada Nada que le den La conquisto Francia ¿Qué tal nos llevamos ya? Menos siete Vamos a mejorar relaciones Con el imperio Otomano Porque acabaremos Teniéndolos de frontera Quiero hacer que ellos Sean fuertes también aquí Ayudarles a conseguir Bulgaria Yo conseguir Hungría Hungría Ahora ya tengo Cuatro Por fin Vamos a Otra reclamación Venga Yo ya ni me lo pienso La próxima guerra Con Hungría Me voy a reclamarle A saco Revueltas Everywhere Habrá que sofocarlas La economía Florece Venga Despilfarro Venga Espera Croacia Uff Serán cabrones Austríacos Espera Los croatas Serán protestantes Eh Que les den Bohemia 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 Crimea Acepta La paz Crimea Hace Jú Tír Espera Déjame ver Crimea Un momento Madre Mía Crimea Lo que eras Y lo que eres Bueno, vamos a pedir las paces ya separadas Es tontería Danesión total, venga, for the win No creo que sea algo inteligente Sinceramente, ¿no? Pero Es el plan Y sinceramente También os diré que Retrasar las cosas No es buena idea Llegados a este punto O sea, al principio no podría haber hecho esto Ahora es que lo puedo manejar Si no, pues Esto no es recomendable Hostia, claro, el coste Y ahí el problema Venga Jodenme un poco más Con el problema No he puesto a tono por mi Si estoy sin guerra con otro Uuuu Mierda Va a haber que acabar esta guerra pronto Pronto, pronto Estos fuertes son potentes Cachin 10 Vamos, que voy a tener ciertos problemas De Esto Vale, había dado espacio No para pausar Pero nada nos puede detener En serio O sea, Francia Gran Bretaña ¿Quién más queréis? Aragón Ulm Bueno, luego Dinamarca Cojones Te estás haciendo demasiado fuerte Bueno, mejor Así libero a toda Suecia No Un trozo estúpido ¿Crimeo acepta la derrota? ¿Qué? En serio Vale Yo quiero mis oros Si no me das mis oros No me sirves Una idea militar Claro que sí Vamos a tener que cazar rebeldes Más que probablemente Durante un tiempecillo Un capítulo quizá A ver Yo ya sé que estás derrotado No necesito saberlo Quiero que me proporciones Territorios Eso es lo que quiero Bueno, ya tenemos Frontera Bueno, frontera Línea de costa Con el Mar Negro ¿Qué os parece? Queda chulo, ¿eh? Bueno, termino esta guerra Alianza con Francia Y a las vacaciones Del Mar Negro No, no quiero inflación Bueno, la verdad es que Debo tener solo una Inflación Bueno, no pasa nada La inflación es buena Solo que tiene que estar Medida Tener cero de inflación Es malo Es que la economía De tu país es mala Aunque muchos crean Que hay que darle la inflación A cero O no sé qué movidas así Pues no Eso que sepáis Que es malo Bueno, pues tenemos Este territorio Y yo sinceramente No quiero más Hombre Vasallos No creo que acepten No estaría mal Pero no, no aceptan Eh... Oye ¿No les puedo cambiar La religión? Pues vaya putada No, no quiero que cedas tus núcleos Bueno, estos sí Así no te Ocecas con esta Gente al oeste Bueno, con este sí Con este te puedes quedar Así Perfecto Nos vamos Y ahora Preparaos Porque Vienen curvas Eso no mola ¿Cómo puedo hacer Que me caigan mejor a mí? Ahí hay la cuestión Señor, señor Religión eréctica De las narices Me pregunto ¿Tenemos votos para ganar? Sí Pero no los suficientes Colonia No le caemos tan mal A Colonia Grandenburgo quiere mi alianza Tenía que haberles quitado Lo de la elección Vamos a quedarle La guerra A Grandenburgo En breves Creo que va a ser lo mejor Centros Vamos a hacer amistazo Por aquí 20, 28 Hay que mantener al ejército Me parece Oye, ¿tú qué? A mierda de nobles Menudo apalizamiento General Hay una tecla Para No Bien Bien Pues toca descansar Y pensar Cuáles serán Los próximos objetivos Aparte de Evidentemente La estabilidad De esta zona Vamos a ver Imperio Otomano Tiene una Piensa mal De nosotros Esto va a quedarse así Hasta que Bueno, hasta que nada Porque va a tener Coalición y demás Mierdas Y yo con ellos Porque son de otra religión Así que nada No puedo hacer nada Baviera Vale Vamos a ir por Baviera No votáis, ¿no? Bien Obravante Votan Aragón Tócate los huevos Aragón Me lo imaginaba Turinjeanada El palatinado El palatinado El palatinado Es interesante Son católicos Uh Matrimonio real Uh Da igual Sí Vamos O colonia Brandenburgo Austria Hamburgo Wow, chaval La que se puede liar No, no, no Buah Este lo veo facilísimo Vamos de fiesta Baden ¿Dónde carallo? Joder Qué pequeñito Bueno Pues a por Baden Un pequeño inconveniente Joder Ya empezaron Tío Eso es por la Sobre extensión Sobre extensión Que debería estar Controlada en breves A ver En Hungría estamos reclamando En Brandenburgo No Vamos a hacer reclamaciones Y vamos a mejorar Las relaciones Con No sé Porque les voy a tener Que provocar O sea Si yo no les Obligo A ser protestantes No va a pasar nada Con Tver No No tengo nada que hacer Las cosas van a ir a mal Y punto Solo cuestión de tiempo Sabo ya nada Nadie protestante Con el que Hacer una bonita amistad Bueno Hungría Pero A mí me da que Hungría No es una opción Nada, nada Los aliados Me los voy a tener que fabricar yo Joder Y ahora te declara la guerra Trevisonda Debería estar por aquí Y no los veo Trevisonda Ahí están Pues joder Crimea Eres capaz de perder Vamos a aventar la velocidad de esto Y bueno Nos vemos Colisión contra nosotros De Tver Bueno Lo que iba diciendo Que nos vemos en el siguiente episodio Acabando con esta guerra Supongo Estabilizándolo todo Y convirtiendo Y convirtiendo aún más Al protestantismo Al poderoso protestantismo Que por cierto Voy a tener que Aplicar algo de aquí Por cojones Fuerza de misionero Es muy necesaria Por lo que Estoy comprobando No No Esto no Por dios No No Sí pero no Es que Uff Venga va De canos Vale Y nada más Venga gente Nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y tú Vete ya A puto patrullar Que nunca te veo patrullando Cojones No cojones Venga 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 Gracias.